Hermanos Puertas, ¿por qué los judíos no creen en Jesús como el Mesías? Algunos sí creen. Toda la iglesia primitiva fue judía. En un día se entregaron 3.000 judíos en Jerusalén, reconocieron a Jesucristo con el mensaje de Pedro. En otro día volvió a predicar Pedro y se entregaron 5.000 judíos de Jerusalén, reconocieron al Señor. Todos los apóstoles fueron judíos. Los profetas fueron judíos. Unos creen, otros no creen. Igual los judíos que los venezolanos, los americanos, los chinos, los ingleses. Unos creen, otros no creen. En el tiempo de Noé son más los que no creen que los que creen, pero muchos de ellos creen. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...